Me estuve encontrando, porque... ...como yo soy un hombre que estuvo nada, y también tiene que haber un cuidado de la pucha, y se quedan más en la pucha de rada. Y ahora si ya la quiero diar, no sé. Tengo dos años y tengo que ir a la pucha, y no me acababa de ir. Y yo le doy a la pucha de la pucha, y yo le doy a 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 la pucha, o en la pucha, en seis minutos, durante el revés. No. ... Así. ... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mira, vamos a ver, Miguel está en casa de Isaac o Miguel, le dices a papá que os lleve a ti y a ti a casa, a tu casa, que te suba a ti y entonces Miguel acerca a Guillermo a vuestra casa y de ahí que lleve a los dos chicos a casa de Pedro. Papá, porque ya tienes coche fuera. ¿Vale? ¿Qué va bien? No sé, es la fiesta. No, no será. ¿Va a decir que Monika va a ver? Sí, ¿por qué tienes dicho lo que te le pago? ¿No sé? Sí, ¿qué no sé? ¿Va a decir Monika va a ver? A ver, Miguel ha llegado a Guillermo a casa de Isabel. Sí, sí. Entonces, bógete a mamá y a Inés, le llevas a casa. Es que lo dejas a mamá y de ahí se acerca a Miguel. Sí, bien práctico. Y de ahí llevas a Inés ya a Guillermo a casa de Luis. ¿Te va bien así? Es fácil. Vale, vale. Avísame a Miguel. ¿Aguien? ¿Aguien? Vale, venga. Adiós. 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 ¿Qué es el bolso? ¡Qué madre mía! ¡Very beautiful! ¡Vale! ¡Dani! ¿Dani este, no? ¿Dani no? No, no! ¡Sí, no! ¡No sé! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡No, no! ¡No! ¡No! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!